¿Qué pasaría si Kanao e Inosuke fueran pareja? Inosuke estaba haciendo unas de sus locuras, mientras que Kanao lo observaba de lejos sintiendo una extraña atracción por Inosuke y su actitud. Se acerca lentamente así a él, pero Inosuke la mira de una forma rara y la insulta por acosadora y por espiarlo. Entonces Kanao le tira una pocima a Inosuke que lo hace ver a Kanao más atractiva para él, e Inosuke la lleva en una casa cercana y terminan haciendo el delicioso, hasta que Tanjiro los descubre y termina de freír a Inosuke como a un cerdo.